No sé si sigo vivo, no lo puedo demostrar Si me apuñala el sangro como todos los demás No sé si estoy muerto o en un nivel sin explorar Si he perdido la cabeza o es cosa de los demás Cada vez que cago recuerdo la ley de mí Pienso en España y pienso mucho en ti Y cuando digo mierda pienso en cualquier ley Si mi juez se muere, ¿qué será de mí? Ya no hay verano y tú ya no me gustas Solo siento que la primavera me engañó No me llores baby, que ya he regalado las plantas Se acabó el amor La poesía se largó Cada vez que cago recuerdo la ley de mí Pienso en España y pienso mucho en ti Y cuando digo mierda pienso en cualquier ley Si mi juez se muere, ¿qué será de mí? Voy a atravesar ese cristal con la cabeza Y voy a atravesar entre todos tus putos botones Y voy a atravesar el tänker Recuerdo la ley de mí Pienso en España Y pienso mucho en ti Y cuando digo mierda Pienso en cualquier ley Si mi juez se muere ¿Qué será de mí?